Hola a todos ustedes, mi nombre es Vanessa Maneiro y aquí estoy desde Hawk Radio con mi programa Un Coache para tu vida. Nuevamente bienvenidos y quiero darle las gracias enormes por la receptividad y por la sintonía. Bueno, hoy les traigo un tema que probablemente a muchos les resuene y sobre todo que probablemente alguno ha pasado en un momento por esa frase. Y esa frase es, yo no estoy a la altura. Yo no estoy a la altura de qué, a veces nos preguntamos. Y por ejemplo en el trabajo nos encontramos que por ejemplo estamos tratando de evolucionar y en un momento dado nos decimos, yo no estoy a la altura de ese puesto. Quizás tengo que formarme, quizás tengo que tratar de conversar a la jefe, pero finalmente yo decido dar 10 pasos atrás diciéndome a mí mismo, yo no puedo y yo no lo merezco. Y aquí se trata de eso, de lo que es el desmerecimiento y sobre todo de cómo tú te sientes contigo mismo, de esa inseguridad que te abarca y de esa inseguridad que en un momento dado no te permite y no te permite avanzar, no te permite decidir, no te permite buscar a esa chica que amas, no te permite quizás pedir perdón y que en algún momento ese sentimiento de culpa hace también que no nos creamos capaces de lograr algo, de lograr o de visualizar ese objetivo. Y una de las frases que yo utilizo constantemente en mis terapias es que debes elegirte a ti mismo, elígete a ti mismo, elígete a ti misma, decide por ti y toma la batuta de tus sueños. Cuando yo digo tomar la batuta de tus sueños, es una frase que me hace quizás vibrar y que significa para mí que yo tomo el control de mi vida y decido yo hacer realidad ese sueño, lo que quiero hacer es de verdad materializar lo que quiero construir y normalmente lo que queremos construir es eso que nos hace soñar y nos acostamos todos los días con esa esperanza, con esas ganas, con ese sueño que a veces se desvanece al día siguiente cuando nos encontramos en la realidad y nos decimos a nosotros mismos, no yo no puedo lograrlo porque yo no estoy a la altura. ¿Y qué es no estar a la altura? Es quizás no reunir las competencias necesarias como para un puesto, es quizás no tener el físico que deberíamos tener para poder atraer a ese chico, a esa chica que queremos, es que por supuesto nosotros en un momento dado tenemos un complejo porque estamos sobrepasados de peso y entonces comenzamos a creer y a instalar esas creencias negativas que no nos permiten definirnos como personas y cuando hablo de que no nos permiten definirnos como personas es porque nosotros por lo general tenemos miedo al que dirán y tenemos miedo a no lograr ese objetivo que nos hemos trazado en la vida y entonces comenzamos a decir frases como que yo no he logrado nada en la vida y como yo no he logrado nada en la vida probablemente no lo logre y es como esa persona que va a jugar el ticket de la lotería y va pensando bueno no lo voy a ganar, no lo voy a ganar pero bueno igualito lo voy a comprar entonces evidentemente ya él decretó que no lo va a ganar pero en realidad yo me digo a mí misma que para lograr esos objetivos que nosotros queremos para progresar sobre todo en eso que yo deseo en eso que no necesito convencer a otros sino que lo que necesito es convencerme a mí misma es decirme a mí misma que yo puedo más allá de mis sueños que yo puedo más allá de las barreras y yo puedo más de esos límites internos que yo mismo o yo misma me he trazado porque hay una cosa que está clara y es que nosotros somos seres humanos y estamos acostumbrados a decirnos a nosotros mismos nosotros tenemos que lograr este objetivo y lo tengo que lograr así yo sobrepase mis límites y cuando sobrepaso mis límites probablemente estoy hablando de que bueno nada así yo esté muy agotado yo tengo que continuar pero entonces cuando yo estoy cansado cuando tengo problemas de concentración cuando en un momento dado no logro definir cuáles van a ser los riesgos de lo que me va a suceder y falla algo en ese proceso en un momento dado yo me siento frustrado y ante las frustraciones el sentir muchas frustraciones repetitivas nos llevan y nos conllevan a pensar que no lo merecemos y esa etapa de desmerecimiento en un momento dado nos instala la bandera de que no estamos aptos para eso porque desconocemos nuestros valores porque desconocemos nuestras potencialidades entonces ¿qué es lo primero que nosotros debemos conocer? nos debemos conocer a nosotros mismos debemos empezar a enamorarnos y enamorarnos de nosotros mismos para poder decirnos yo me amo yo decido por mí y yo me elijo y cuando yo me elijo entonces yo comienzo realmente a satisfacerme yo porque estamos esperando siempre el reconocimiento de otros y el reconocimiento de otros no es lo que va a traer satisfacción a nuestra vida lo que va a traer esa satisfacción que queremos lograr esa fase de reconocerse a sí mismo porque cuando uno se reconoce a sí mismo cuando tú conoces de lo que eres capaz cuando tú mismo te dices a ti que definitivamente yo puedo lograrlo es porque ya has saltado ese obstáculo que te paraliza y que te permite pasar a la etapa siguiente cuando yo estoy en las terapias con mis clientes con las personas que en un momento dado confían en mí que de verdad se los agradezco porque día a día voy creando una comunidad excelente yo me digo a mí misma que yo yo debo creerme lo que estoy diciendo ¿y por qué me lo digo yo a mí misma? porque evidentemente si yo no me lo creo nadie absolutamente me lo va a creer si yo no creo lo que estoy diciendo con convicción con seguridad evidentemente cada palabra que emane en mi boca va a darle esa inestabilidad o esa inseguridad a mi interlocutor entonces por ende yo decido a mí misma como coach yo decido que yo voy siempre a tener esa armonía con lo que siento y lo que emanan mis palabras porque a veces ¿qué es lo que sucede? no hay sincronía entre lo que pensamos y lo que decimos y cuando nosotros estamos pensando en negativo y emanamos una frase positiva por lo general nosotros mismos lo creemos y estamos en ese periodo de convencimiento en ese periodo de creernos que puede ser posible de que puede cambiar eso de negativo a positivo pero resulta que como nosotros no creemos en nosotros mismos no estamos confiando en eso que estamos diciendo entonces lamentablemente cualquier resultado que genere negativo nosotros vamos a afirmar lo que decía nuestro pensamiento y al afirmar lo que decía nuestro pensamiento vamos a decirnos a nosotros mismos yo te lo dije te lo dije yo lo sabía es que yo lo sabía y entonces ustedes ya me imagino que se están reconociendo en esa frase fatídica yo le digo fatídica porque cuando yo digo yo lo sabía por lo general es para evocar lo negativo y cuando yo digo si yo lo hubiera sabido probablemente es también para decirnos a nosotros mismos que no revisamos y no evaluamos un poco la situación entonces cuando yo hablo de evaluar yo me digo a mí misma a veces que es necesaria esa etapa de reflexión y esa etapa de reflexión es necesaria para que tú te permitas conocerte a ti mismo a ti misma porque una de las cosas que nosotros no hacemos es tomar el tiempo para reencontrarnos porque el reencontrarnos con nosotros mismos va a permitirnos que nosotros liguemos ese vínculo que es necesario entre nosotros mismos porque no lo hay cuando nosotros tenemos esa inseguridad cuando le tememos a algo cuando en un momento dado nos dejamos llevar incluso por lo que los demás dicen es porque nosotros no nos reconocemos como somos no adoptamos esa personalidad que nosotros tenemos por naturaleza y por lo general nos dejamos arrastrar por las críticas nos dejamos llevar por lo que piensen los demás incluso e incluso nos dejamos arrastrar por los intereses de otros y muchas veces entonces nos vemos envueltos por ejemplo en negocios donde hemos intentado asumir una responsabilidad para lograr ese objetivo pero como hemos escuchado otras personas no hemos escuchado nuestro instinto no hemos escuchado ese llamado del corazón entonces sentimos que hay un fracaso más allá del fracaso lo que existe es una equivocación pero entonces nos sentimos frustrados y si por casualidad se trata de de una empresa que tenemos que llevar a cabo que tenemos empleados a nuestra carga que tenemos a nuestra responsabilidad y que en un momento dado tenemos que darles respuesta y estamos generando nosotros en nuestra cabeza esa serie de dudas que en un momento dado nos 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 traen ese ambiente de confusión entonces vemos colaboradores vemos trabajadores que en un momento dado comienzan a denigrar de su jefe comienzan a decir que la persona no tiene la potestad comienzan incluso a comunicarse entre ellos porque en un momento dado esa persona que es manager o es jefe cuando se ha visto ante la confusión entonces pierde credibilidad y el perder credibilidad hace que que la persona se desestabilice pierda ese equilibrio emocional y al perder un equilibrio emocional le le va a atraer esa frase que diga yo no estoy a la altura de ser su jefe porque yo no merezco estar aquí porque no debería estar pasando esto y es porque han surgido una serie de acontecimientos que me han traído hasta aquí entonces cuando cuando yo yo me veo en una situación un poco engorrosa y me doy cuenta de que de que los resultados no son efectivos el hecho de buscar siempre la efectividad me va a hacer a mí quizás evaluar pero si yo tomo ese tiempo de reflexión yo tomo ese tiempo conmigo mismo de conocerme yo de buscar mis potencialidades de ver de lo que soy capaz de ver lo que yo puedo corregir porque incluso es saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades y de lo que yo tengo como debilidad qué es lo que yo puedo mejorar qué es lo que yo puedo cambiar porque incluso puedes cambiar porque pensamos que el hecho de cambiar es transformarnos en ese ser que yo no soy pero implica una transformación desde tu ser porque no se trata de cambiarte tú como ser humano no se trata de cambiar esa esencia que hay en ti y eso que es nato por naturaleza y valga la redundancia porque evidentemente tú vas a ser ese modelo que tú quieras construir ese modelo que tú has modelado como los escultores y que en un momento dado está quedando a la perfección y una de las cosas que yo veía en estos días era una escultura de papel que yo me imagino que algunos la han visto en las redes que han ido creando esculturas que abren completamente en papel y cuando regresan tienen una forma de yeso entonces pero en realidad es papel ¿qué estoy dando yo como ejemplo con esta metáfora? y es que cuando nosotros construimos esa coraza de yeso todos ven eso y todos están observándonos de lo que somos nosotros pero si nosotros estamos por dentro con esa fragilidad de papel en un momento dado eso que estamos percibiendo que es la emoción que es lo que nos está haciendo sentir inseguros va a salir a flote y entonces es cuando vamos a estar quizás muchas veces al escarnio público quizás muchas veces en la boca de comentarios de personas que quizás tengan razón o no tengan razón porque vamos a estar claros cada quien se enfoca de acuerdo a su interpretación y puede ser que tengan razón desde su enfoque pero desde tu enfoque tú probablemente te sientas prejuzgado y en un momento dado te sientas desilusionado te sientas desesperado te sientas te siente que no estás haciendo lo necesario para poder avanzar y entonces nos sentimos mal y sobre todo le pasa mucho a las mujeres por ejemplo en el campo laboral cuando comienzan a hacer comparaciones con los hombres porque bueno porque de acuerdo a las potencialidades bueno el hombre es mejor en esto o la mujer es mejor en lo otro y si por casualidad la mujer es madre de familia entonces nos damos cuenta que las personas que están gerenciando una empresa no son lo suficientemente objetivas y comienzan a desmejorar los beneficios de la mujer comienzan a desvalorizar el trabajo que la persona está haciendo y es porque en un momento dado nosotras sin querer hemos sido catalogadas como la figura débil como el sexo débil pero no significa que somos el sexo débil porque muchas mujeres lo que les hace falta es ser biónicas y estamos claros porque lo que te falta es realmente montarte esas botas de superhéroes y decir bueno yo soy la heroína de mi casa porque puedo hacerlo todo a la vez porque me levanto a las 5 de la mañana y soy la última que me acuesto porque definitivamente la mujer tiene un rol importante en la sociedad y el hombre por supuesto también pero entonces como nosotros hacemos valer eso que estamos reflejando y que y que y que es la potencialidad tu valor tu 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 valía porque la valía es cuando nosotros estamos completamente seguros de que esto que soy yo es algo indescriptible porque yo soy única e irrepetible y yo no me parezco a ti ni me parezco a aquel ni me parezco al otro y es porque simplemente estamos diseñados de manera distinta tenemos los ojos de otro color tenemos incluso las curvas para las mujeres diferentes ninguna mujer se parece a la otra ningún hombre se parece al otro a menos que sean gemelos y aunque sean gemelos aunque sean mellizos aunque sean trillizos que tengan un similar físico el comportamiento siempre va a ser distinto porque son distintos porque estamos hechos genéticamente distintos entonces no permitamos adoptar nuevas posturas para satisfacer a otros elígete a ti mismo decide confiar en ti y reconocerte porque reconocerte va a permitir valorarte y decir que yo me merezco esto que yo estoy a la altura de cualquier puesto de cualquier nivel de cualquier hombre de cualquier mujer estoy a la altura porque yo me conozco lo que soy en mi esencia una de las cosas que yo quiero puntualizar son los logros los logros nuestros esos logros que tú has labrado eso que tú has construido siempre van a ser tuyos no son de los otros puede ser que hayas logrado construir objetivos y que te hayas trazado metas conjuntas colectivas pero lo que tú logres lo que tú escribas esa va a ser la línea de la historia que se va a trazar en ese libro porque es simplemente la historia de tu vida es simplemente tú quien dibujas como quieres ver el paisaje eres tú quien determina si te bajas en esta parada de tren o continúas a la siguiente o si en un momento dado dices bueno nada mi objetivo es allá la última parada ese es mi objetivo la última parada del tren pero resulta ser que en el camino yo me acordé que tenía que hacer algo y no lo hice entonces bueno le tuve miedo a esa parada del tren y entonces bueno decidí bajarme o decidí devolverme o me digo bueno nada quizás pueda avanzar a la otra salida y y bueno a lo mejor podría intentar llegar al objetivo y es como por ejemplo cuando surge un accidente en la vía por ejemplo el ejemplo clásico de problemas de circulación de trenes o que hay retardo en los trenes y que de pronto ustedes escuchan la bocina o el anuncio de la persona que dice en este momento estamos presentando problemas y no van a poder llegar a su destino van a tener entonces que buscar o sea una vía de acceso porque bueno han habilitado unos autobuses o vas a tener que quizás buscar tú la manera de poder llegar a ese objetivo que tú quieres lograr que les quiero dar como ejemplo que pese a los obstáculos que se te presenten tú vas a tratar de llegar a ese objetivo sea porque tomes el autobús sea porque tomes un taxi sea porque tú decidas caminar pero en ti está ese objetivo de llegar cuando nosotros nos trazamos un objetivo real un objetivo por ejemplo de construir una empresa de crear una empresa de consolidarla de ser exitoso de tener un hijo de lograr una familia de no sé de lograr ese título que siempre quise tener vas a ir quemando todas las etapas posibles pero si en el camino nosotros nos decimos que no estamos a la altura de ese objetivo nunca vamos a estar a la altura si nosotros nos decimos en un momento dado que no lo merecemos nunca lo vamos a merecer porque nosotros estamos instalando eso como creencia y cuando nosotros decidimos definitivamente optar por nosotros mismos estamos tomando la decisión más sabia de nuestra vida estamos tomando la decisión más clara porque estamos diciéndole sí a nosotros mismos estamos permitiéndonos vivir desde nuestro ser estamos permitiéndonos vivir desde nuestra personalidad desde nuestros valores desde lo que somos y por ende eso es lo que vamos a emanar esa energía positiva de lo que somos y no hay más nada más hermoso que nosotros seamos auténticos que seamos originales que definitivamente cuando la gente te vea pasar digan bueno por ahí pasó María Pérez por ahí pasó Pablo Domingo lo mejor a veces no es crear ni siquiera ese trayecto o esa traza lo mejor es que cuando tú pases no sea que escuches el comentario de lo que el otro dice por aquí pasó sino que tú te lo digas a ti mismo por aquí pase yo y cuando vuelvas a pasar te digas bueno nada esto no es una coincidencia en mi vida entonces simplemente yo les dejo este tema hoy como modo de reflexión ¿qué es lo que tú te permites a tu vida y qué es lo que deseas lograr? ¿cuáles son los logros que has obtenido en tu vida y que de ellos te sientes orgulloso orgullosa anótalos anótalos porque estamos acostumbrados a anotar lo negativo y no que lo anotamos porque buscamos un lápiz y un papel sino porque lo estamos recordando siempre en el cerebro y nos recordamos siempre cuando nos equivocamos pero no estamos acostumbrados nuestro cerebro no está adoctrinado a comportarse de esta manera bueno aquí lo hice bien y ahora entonces yo voy a anotar qué fue lo que hice bien por qué me salió bien cuáles fueron los procedimientos que tomé y ese trabajo es un trabajo personal es un trabajo que debemos hacer quizás para todo para todos los objetivos que nos tracemos en la vida evaluar qué nos salió bien porque así como evaluamos los riesgos también debemos ver cuáles fueron nuestras fortalezas para poder seguir repitiéndolas para poder seguir duplicándolas para que puedan seguir siendo esa base de nosotros mismos en cada momento de nuestras vidas esa esencia esa esencia natural de lo que es el ser humano y de lo que es ser tú mismo el próximo programa vamos a hablar de coincidencias yo de verdad que que hoy les digo que ustedes son únicos y están a la altura de lo que venga están a la altura de lo que ustedes vinieron a hacer ese propósito de vida y ese propósito de vida solo lo conoces tú descúbrelo trata de buscar dentro de ti reflexiona tómate ese tiempo de meditación y descúbrete a ti mismo porque el descubrirte una vez que lo hagas podrás de verdad trazarte ese trayecto de vida que definitivamente va a estar cargado de logros pero sobre todo cargado de energía bonita y de eso que llamamos nuestra propia esencia muchísimas gracias con ustedes Vanessa Meneiro y los espero para el próximo programa se les quiere siempre gracias